Durante estos 5 días, más de 150.000 usuarios se han manifestado en un claro rechazo a este tarifazo que el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, pretende imponer a los usuarios del subte y a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esta campaña está fundamentalmente sostenida por una multisectorial compuesta por diversos partidos políticos, por organizaciones estudiantiles, por organizaciones de usuarios, por organizaciones de consumidores y por organizaciones vecinales. Sin lugar a dudas, esta multisectorial refleja el claro repudio que hay en la sociedad porteña a la política neoliberal que Mauricio Macri pretende seguir imponiendo desde su gobierno. Yo únicamente le quiero pedir a los pasajeros y a los usuarios que no apoyen en esta lucha, porque acá quieren mentir que es una lucha gremial, y esto no es una lucha gremial, es una lucha social. Estamos peleando por todos los trabajadores, porque todo el mundo vamos a pagar el aumento y la tarifazo. Entonces, compañeros usuarios, compañera ama de casa, le pedimos sus ayudas y no compre discurso barato tratando de ponerlo mal a los trabajadores. El jefe de gabinete porteño ha salido a decir que era una protesta minoritaria que estaba encabezada solo por un grupo de delegados. Acá se mostró que hay más de 150.000 firmas y que el electorado porteño y la gente que transita la ciudad de Buenos Aires a diario está en contra de la medida, está en contra de que aumente el subte en esta manera, de 1,10 a 2,50, el 127%. La gente te lo dice en las estaciones, juntando firmas encontramos una enorme simpatía. Entonces nos parece descabellado esto de que diga que es solo una protesta de los delegados cuando gran parte de la vida social de la ciudad de Buenos Aires está hoy presente acá y ustedes lo ven, hay más de 60 organizaciones. Esta es una lucha de derecho del trabajador, aquel que gana el dinero honradamente con su sudor de su frente y este jefe de gobierno de la capital federal que tenemos en nuestro país, Mauricio Macri, solo quiere quitarnos ese derecho. En el día de hoy también, como parte de la multisectorial, estamos presentando a la justicia la cantidad de firmas que se juntaron a través de los compañeros del sindicato y bueno, vamos a seguir trabajando con lo que corresponda como diputados en la legislatura y como fuerzas políticas acompañando esta multisectorial. Ya hay una tradición en que en la ciudad de Buenos Aires, cuando hay discusión de tarifas como se hace en el taxímetro, por ejemplo, se convoca audiencia pública, bueno, violando las leyes de la ciudad autónoma se lanzó este aumento que es ilegal, arbitrario y desmedido.